Ustedes saben que Snoop Dogg se ha caracterizado porque él se fuma su cosita alante de todo el mundo y dice que ya lo va a dejar, eso es lo que dice Jesús Daniel. El icónico cantante Snoop Dogg anunció a través de sus redes sociales que ha decidido simplemente dejar de fumar marihuana, es la información que hay que ver si es cierto primero y segundo cuánto tiempo va a durar sin fumar, porque no es la primera vez. No, porque el primer rapero yo creo que le dieron permiso para eso, porque es muy adicto a eso. Sí. Muy adicto a la marimba. Y bueno, por lo menos en su caso, él tiene su propio cultivo y lo usa para él solo, o sea, no lo ven vendiendo por ahí, sí, sí, él no lo ven vendiendo por ahí, ni distribuyéndola ni nada, solamente es para él, que es algo que ya es legal en los Estados Unidos. Entonces, pues, en la publicación dice que después de mucha consideración y conversación con su familia, ha decidido dejar de fumar. Así que nada, ojalá que sea cierto y que dure muchísimo sin fumar, si ya es una decisión, pues que sea una decisión buena para él. No, no, estoy agripado. Bueno, tú sabes que es una persona que como quien dice comercializó, fue uno de los primeros que empezó a comercializar el cannabis y esa hoja, los tigres se fuman para allá, mucho antes de ser legal en ya en algunos estados de Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos está legal y en algunos estados, con restricciones, y recuerden que el Nudeau fue uno de los primeros con esta cultura y esta moda, ¿me entienden? Incluso, varios de sus éxitos musicales son en honor al cannabis, a la marihuana, ¿me entiendes? Ese disco de Búscalo, 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 Búscalo. Ese disco es de una película donde ellos son estudiantes y la película se trata de eso, incluso la película empieza con una pipa, ¿entiendes? O sea, ellos fueron como de estas personas que empezaron a comercializar eso, o sea, meterle eso allá en la cultura, tanto en la música, la influencia que ellos tienen, y hasta en películas, ¿me entiendes? O sea, yo sé que mucha gente empezaron a fumar por influencia de ellos. O sea, que parte de la gran comunidad, yo me atrevo a decir, de la gran comunidad que fuma a nivel mundial, eso es culpa de Snoop Dogg y de esos tigres. ¡Gracias! La canción es de Wiz Khalifa. ¿Cómo así la usa la marca de Reflexo? Sí, en comercial la ha usado. Pero tú sabes lo que sabes de que yo hablo en esa... Ajá. La canción de Wiz Khalifa se llama Young Willow Free. Es la canción... ¿Qué significa eso? Young Willow Free. Libre, salvaje y feliz. Sí, pero que la letra... Que nomás le ponen el coro. Esa marca de Reflexo que nomás le ponen el coro. You will fly free. Entonces, señores, que Snoop Dogg, que Snoop Dogg anuncie... Escúchenme, que Snoop Dogg anuncie que va a dejar de fumar, señores. No sé para mucha gente, pero eso es algo que me impacta por lo que acabo de decir. O sea, le estoy diciendo que de la comunidad que fuma... De la comunidad que fuma a nivel mundial, la influencia de Snoop Dogg con esa comunidad de Wiz Khalifa. Entonces, que él va... Ya le ha creado una comunidad tan grande de fumador y que él diga que va a dejar eso. Eso es algo que hay que ver qué fue lo que pasó. Aunque eso es algo que ya sabemos que no es algo que causa daño, sino que es algo medicinal, es algo natural. ¿Me entiendes? Cada quien, igual que el alcohol y como el café, cada quien tiene una reacción diferente a la marihuana, a el cannabis, y dependiendo de su uso y de cómo lo usa. O sea, que aquí vemos a Dub Dogg que está tranquilo, que... ¿Verdad? Sabe mucho. Pero está tranquilo, no lo vemos. Tú sabes mucho de eso. No, porque tú sabes que hay que dar para la izquierda, para venir para acá, para la televisión, para hablar. No, no, pero yo estoy diciendo, que te veo muy empeñado, como que sabes demasiado de eso. ¿Qué hacemos? No hay que hacer nada. Ah, pues ya. Ni siquiera hay que comentar eso. Destacándote en ese tema, ¿está? Está bien. No hay que hacer nada.